Ya tengo conmigo la versión 2020 del TAC Heuer Connected, la mejor hasta ahora y que ahora vamos a repasar a fondo. Yo creo que ya no cabe ninguna duda de que los relojes conectados, los conocidos como smartwatches, están aquí para quedarse. Es un concepto que gusta a mucha gente de la misma manera que nos gustó en su momento los relojes de cuarzo y todos aquellos que salieron con calculadora y con televisión y con tantas otras cosas. En aquel entonces, en los años 70, con la revolución del cuarzo, la industria suiza se quedó descolocada y la verdad es que arrasó con la mitad de ella como poco. En 2019 se han vendido 69 millones de relojes conectados. La industria suiza vende 20 millones de relojes. Podemos ver ahí lo importante que es el mercado de los relojes conectados, pero es que para 2023 se esperan que se vendan 109 millones de relojes conectados. Por tanto, es normal que la industria suiza quiera reaccionar porque si no se va a ver que como su segmento bajo y medio puede quedar fuera del mercado y es muy importante para la industria. Tachoyer hace años que está detrás de esto, la verdad es que fue de las primeras en reaccionar y siempre ha querido dar un reloj conectado pero que no pierda su espíritu mecánico, por así decir, que no parezca que es una cosa completamente distinta a lo que son los relojes de Tachoyer. En este año 2020 presenta un nuevo modelo que está todavía más refinado en ese sentido y yo creo que es sin duda el más atractivo y el que más puede conectar con el deseo de todos aquellos que tenemos relojes mecánicos pero que nos llama la atención tener un reloj conectado por todas las ventajas que trae. Además, hay que tener en cuenta que los relojes conectados de lujo cada vez están más cerca o incluso superan los 1000 euros, lo que quiere decir que el producto no solo está aceptado en el mercado sino que empieza a haber una estratificación entre lo que es una oferta barata y lo que es una oferta, digamos, de lujo. Es ahí donde Tachoyer puede competir bien porque puede ofrecer, como digo, un smartwatch que se enmarque dentro de su ecosistema sin que chirríe. Así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece este Connected 2020. Lo primero que vemos en este Tachoyer Connected son sus formas, que son muy carrera. Parece un Tachoyer Carrera con su caja de 45 milímetros y una altura de 13 y además con un peso de 110 gramos que si nos vamos a la versión con brazalete llega hasta los casi 180 gramos. ¿Qué significa eso? Es una sutileza pero el reloj, la muñeca tiene verdadera sensación de reloj, de los relojes a los que estamos acostumbrados. Lo cierto es que hay una versión de titanio más ligera pero cuando te pones este reloj te da la sensación de que estás llevando algo sólido y bien construido, algo que esperas de Tachoyer. Además el bisel es de cerámica lo cual le da mucha más prestancia y lo aleja completamente de la imagen de obsolescencia rápida que tienen los relojes conectados al uso. Además se puede quitar la tapa trasera para cambiar la pila si fuera necesario, lo que una vez más redunda en la idea de que esto no es un objeto con obsolescencia programada. Como decía la forma es muy del Tachoyer Carrera con esas asas biseladas y pulidas muy bien acabadas como siempre en Tachoyer. Y además incluye dos pulsadores tipo cronógrafo que están muy bien acabados y se integran muy bien en la caja. Y además cuando los pulsas tienen esa sensación agradable de los cronógrafos mecánicos. El reloj es hermético hasta 50 metros lo cual te permite bañarte, nadar, correr en la lluvia sin ningún problema. El sensor cardíaco de la parte trasera del reloj apenas sobresale y desde luego la muñeca ni se nota. Y por último el reloj es de zafiro que es otro guiño importante a la relojería tradicional y que completa un conjunto constructivo muy bien realizado. Que de verdad da sensación de calidad en la muñeca que es algo que esperas de una marca relojera de prestigio como es Tachoyer. Pero al igual que los relojes mecánicos un reloj conectado nos va a atraer por cómo se ve en la muñeca. Y eso Tachoyer lo tiene fácil para resolver porque lo único que debe ofrecer son sus propias esferas. Y además las puedes personalizar tanto que va a ser difícil que te encuentres un reloj con la misma esfera en otro usuario. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las esferas tiene el aspecto del cronógrafo Heuer 01 con sus tres subesferas en las posiciones 6, 9 y 12, la fecha a las 3 y media y un indicador de reserva de marcha entre la 1 y las 3. En este caso los registros no son de un cronógrafo sino que se utilizan para seleccionar aplicaciones que después vamos a poner en marcha pulsando sobre ellas. La segunda esfera es la de un cronógrafo de carreras digital que además incluye la fecha y la reserva de carga y que enlaza perfectamente con la tradición del mundo del motor que tiene Tachoyer. Hay otra esfera que es puramente digital, la llamada orbital. Y hay otra que tiene el patrón. El patrón del nanógrafo turbillón. El espiral de carbono de ese turbillón visto al microscopio tiene nanotubos de forma hexagonal y eso es lo que se ha reproducido en la esfera. Por último está la esfera inspirada en el Heuer 02 donde los registros pueden llevar manecillas tradicionales o aplicaciones. Si se elige las manecillas tradicionales la esfera no se comporta como un cronógrafo porque el crono auténtico del reloj tiene otra forma completamente distinta, mucho más rápida e intuitiva de ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero además Tag Heuer ha desarrollado una suite completa de deportes que seguirá ampliándose y que se complementa con la de la aplicación Connected para el teléfono en la que se almacenan todos los datos de cada actividad deportiva recogida por el reloj. De esta manera se crea un entorno envolvente en el que el usuario no necesita salir del cosmos Tag Heuer para encontrar los datos que necesita. Esto ha sido un empeño especial de Frederick Arnault que es el nuevo director de Estrategia y Desarrollo Digital de Tag Heuer que ha entendido perfectamente que para que el reloj triunfe ha de ofrecer una experiencia inmersiva bajo el paraguas Tag Heuer creando así fidelidad al producto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego además tiene una aplicación que a mí me ha gustado mucho que es simplemente de respiración algo que está muy conectado también con el bienestar personal una aplicación que nos ayuda a relajarnos durante dos minutos. Como el reloj está controlado por el webOS de Google aunque se conecta perfectamente con los iPhone tienes acceso a todo lo que ofrece el webOS que es mucho desde lo que hay Google para activar el buscador a traductor a conexión con WhatsApp conexión con Spotify conexión con servicios de mensajería con mapas con traductor con todo lo que se necesita lo cual lo convierte en un instrumento realmente útil. Spotify Spotify Pero como lo estamos pidiendo prestaciones de teléfono inteligente el reloj tiene que funcionar bien y aparte de las especificaciones que da el fabricante que son estas. Spotify Lo que yo como usuario noto es lo bien que se mueve el reloj. No hay ningún retraso a la hora de moverse entre los menús de activar las aplicaciones y eso es algo que se agradece mucho y hace que la experiencia con el Tachoye Connected sea muy agradable. La densidad de la pantalla y su luminosidad es muy buena de manera que todo lo que ves lo ves con colores brillantes y bien definidos es cómodo de leer. Por último el reloj se puede adquirir con una correa de caucho o con un brazalete de acero que es muy Tachoye y está muy bien hecho y le da una presencia muy buena al reloj y además son muy fácilmente intercambiables porque el sistema de suelta y agarre del brazalete es muy cómodo. Y hay también una versión en titanio recubierta de DLC negro. La versión básica cuesta 1700€. Si se quiere con brazalete el precio es de 1850€ y si elegimos la versión de titanio el precio sube a 2250€. En resumen este Tachoye Connected 2020 es una opción excelente si lo que se quiere es comenzar en el mundo de la relojería conectada con una marca de prestigio. No llevando lo mismo que todos en la muñeca sino llevando algo de lo que de verdad sentirse incluso orgulloso. No olvidéis visitar HorasYMinutos.com para ver más reportajes en vivo y vídeos de relojes de Tachoye. De darle a like si os ha gustado este vídeo y suscribiros y darle a la campanilla si no lo habéis hecho y de seguirnos en las redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo. No me gusta el confinamiento pero es importante mantenerlo.